Un saludo para todos, mi nombre es Edwin Guzmán, soy profesional en ciencias del deporte y la educación física y hoy les vengo a mostrar mi experiencia significativa, la gamificación online y offline como herramienta para trabajar la educación física en tiempos de COVID-19. La experiencia nace de la necesidad de adaptar la enseñanza de la educación física al nuevo contexto de pandemia que estamos viviendo, teniendo en cuenta los espacios reducidos y el poco material con el que cuentan los estudiantes. La estrategia gira en torno a la gamificación, de tal forma que yo creo estos cuatro juegos Guayabita Pizarrista, la S del Profestik, Fisicópolis y Misterio del Deporte y Jumanji Sport en los cuales se trabajan competencias motrices, socioemocionales y las competencias ciudadanas. Estos son los tableros de juego que invitan a la participación no solo del estudiante sino de toda su familia. Las evidencias enviadas por los estudiantes demuestran que la estrategia pedagógica ha sido todo un éxito y ha podido reunir a toda la familia en un espacio tanto lúdico como de actividad física. Con la gamificación se transforman los aprendizajes.